Torriqueño muestra, como por ejemplo su casa Anuel AA vive en South Miami en el lujoso complejo Porsche Design Tower Ese, ese, esos apartamentos como que tienes el garaje hasta en la casa y todo, ¿no? Esos son los apartamentos que metes ahí en el garaje, el carro y te los sube hasta tu casa, ¿no? ¿O no? Con más de 60 pisos y cada uno de ellos cuesta 6 millones de dólares El vistoso departamento de... 6 millones Un apartamento de ahí, 6 millones Coño, pero en verdad, ahora que lo... Ahora que lo pienso En Corea también En Corea, en Corea con 6 millones te compras algo peor que eso, ¿sabes? O sea, como que estaba... Es caro, es caro, ¿sabes? Pero digo, en Corea, está muy caro en Corea, en Seúl, ¿sabes? Ahí con 6 millones te compras algo no tan duro como eso, ¿sabes? No como que de repente me puse a pensar en eso Creo Sí, sí, es que está muy duro esa casa Un amplio elevador para transportar automóviles hasta arriba Sí, como escuchaste En este edificio, el rapero puede subir todos sus coches hasta el apartamento También tiene una pasarela en el segundo piso Miren esa vista, loco Miren esa vista Ya, yo, ya, yo Qué nivel, loco Aquí tú te despiertas por la mañana Un cafecito ahí, pan O sea, es que... Es que me imagino, ¿no? Anuel tendrá hater Habrá gente que le tire mierda Pero él, ¿sabes? Ahí todas las mañanas, ahí Tomándose el cafecito ahí en esa mesa Mirando Y se tiene que reír de... No, de los haters, es verdad Con una vista privilegiada al mar Amplios closets Una inmensa alberca Rodeada de hamacas para relajarse y nadar Un spa y un extenso jardín Además, la superficie... Pero es que no es la única casa que tiene Tiene más Departamento es de 5600 pies cuadrados Ideal para que el intérprete de Emanuel disfrute los lujos que tanto trabajo le ha costado conseguir Pero, ¿qué coches ha subido hasta su piso? Bien, entre las bestias que el boricua maneja Encontramos Un Lamborghini Urus Este cuenta con un motor V8 biturbo de 4 litros Que puede producir hasta 650 caballos Lamborghini Urus Para Anuel Eso tiene que ser como... Como un Hyundai Para nosotros, ¿no? No, tiene que ser para él Comprar un Lamborghini Urus Es como nosotros comprar una bicicleta ¿No? Creo yo, ¿no? Caballos de fuerza Y 850 MN Uf, qué duro, qué duro En verdad, la Urus está muy dura, loco Este es mi coche favorito, la Urus Y puede alcanzar una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora Una máquina que tiene un precio de 245 mil dólares Una máquina tan potente que más le vale que sepa controlar Si no quiere comprobar tan rápido Si en verdad es real hasta la muerte Polaris Slingshot El célebre rapero llamó a este coche como el carro Batman Debido a su parecido con el Batmóvil No, eso está duro No, eso está duro Además, claro, tiene un motor Pozlar 2 litros 4 cilindros Sistema de combustible multipuerto Inyectado con una eficiencia en la vía Que es incomparable Wow Aunque parezca un coche muy caro En realidad es que su precio no supera los 300 mil dólares Pero, hey ¿Quién de nosotros puede comprarlo? No Dijo, no es muy caro No supera los 300 mil dólares No, no es muy caro Dice O sea, será 200 algo, ¿no? 200 algo, ¿no? SVJ Su valor es de 500 mil dólares Medio millón Su potente motor V12 de 6.5 litros y 759 CV Supera los 350 kilómetros por hora Y puede alcanzar los 100 en solo 2.8 segundos El Lambo de Goku De fucking Goku y fucking Vegeta Bugatti Veyron Prepárate para desmayarte cuando escuchen el precio de esta máquina Porque tiene un valor de 2.5 millones de dólares Sí El puertorriqueño botó la casa por la ventana cuando hizo esta compra Este Bugatti rompió el récord de velocidad de 408 kilómetros por hora Miren, miren ahí el garaje que tiene, loco Al poder alcanzar los 1000 caballos de fuerza Además del artista de 30 años Celebridades como Bad Bunny y Cristiano Ronaldo También poseen este coche Del cual solo se produjeron 450 unidades en todo el mundo Lo que muestra otro lujo de Anuel El poder ser capaz de comprar cosas exclusivas Que, aunque tú tuvieras todo el dinero del mundo No podrías porque no tienes el nombre Estamos en la mitad de nuestro video ¿Sabías todo esto de esta estrella? No dejes de mostrarnos tu apoyo Es importante para nosotros Regálanos un me gusta y una suscripción H2 de 85 mil dólares El carísimo Rolls Royce Ghost de 450 mil dólares Tiene Mercedes Benz AMG GLE 43 Oh, este es loco Este, este, este Que duro en verdad Este, este es el que me quiero comprar ¿Sabes? El GLE, ¿Sabes? Este es el que me quiero comprar El GLE 43 AMG Este es el que me quiero comprar Loco Bueno, sigamos, sigamos Reaccionando, ¿no? Vamos, sigamos subiendo video Algún día lo compraré Pero este cabrón tiene más coches que yo en el GTA Que duro se ve eso Esos relojes, loco Este, el que tiene la muñeca puesta Que duro se ve esos relojes, loco Pero que duro, loco El cual está valorado en 190 mil dólares Que duro se ve esos relojes Otros tres relojes de Richard Milley Pues miren esa colección de relojes, loco Y yo ando aquí con mi Casio El Casio es lo más duro que hay ¿Qué pasa? Mira que flow, en ver Mira, mira, tiene hasta luz y todo Mi Casio, miren, miren Pan Ven, 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 ven la luz Pan 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 No me hablen de Richard Milley Háblenme de Casio Eh De G-Shock Sigamos, sigamos Uno de ellos es una edición limitada De solo 30 unidades en todo el mundo Dedicada a Bubba Watson El cual está valuado en 275 mil dólares El cual está valuado Lugo, mi, pero ¿Qué? Esto es arte Esto ya no es un reloj Esto es arte En 275 mil dólares Lugo, pero ¿Cómo lo habrán hecho? Los otros dos vienen en una caja de oro Uno está valorizado en 350 mil dólares Y el otro en 400 mil Además cuenta con dos relojes Patek Phillip Casi iguales El primero costó 140 mil dólares Y el valor ahora es de 200 mil Y el segundo fue enviado para ser cubierto de diamantes Para agregarle el estilo que a Anuel le gusta Y su precio es de un millón de dólares Pero sigamos conociendo más objetos lujosos que posee este chico En su collaría encontramos cosas bastante costosas también Su collar favorito El que tiene la frase insignia de Anuel Real hasta la muerte Tiene un valor de 10 mil dólares Otro collar que posee En el cual podemos ver a Jesús y al diablo teniendo una lucha Este representa la pelea del bien y el mal Que hay constantemente en Anuel El precio de este es de 80 mil dólares ¡Wow! ¡Válgame Dios! Sin olvidar que tiene un collar con su nombre artístico Que le costó cerca de 10 mil dólares Su primera cadena Gucci Que compró después de salir de prisión La obtuvo por 20 mil dólares Este tipo es tan exento Pero las cadenas no son tan caras como yo pensaba Digo, si son caras Pero no tanto como yo pensaba Yo pensaba que costaría como 100 mil Por ahí El nombre de su ex, Karol G Grabado en el brote En verdad buen vídeo ahí Hay que darle los créditos Ahí famoso Y fortuna Ahí este canal Es un vídeo de este canal Famoso y fortuna Ahí Hay que darle los créditos Además tiene una dentadura de diamantes Gafas y aretes Todo de diamante O de oro Se estima que entre todas sus joyas Posee un estimado de 3 millones de dólares Este tipo está totalmente desquiciado Y eso que no te mencionamos La cadena de oro de él mismo Que posee Que le costó 350 mil dólares Lo positivo de Anuel Es que sus hijos No los disfruta solo Lo espectacular en su vida No se basa solo en lo material Sino que ha sido pareja de mujeres Que cualquier hombre Ha deseado tener En primer lugar Tenemos a la colombiana Karol G Con la que tuvo Una fructífera relación Que también le ayudó A aumentar sus seguidores Y a limpiar su imagen Y por último Con Jailene La más viral Una rapera y cantante dominicana Que se ha hecho famosa Últimamente Gracias a sus canciones Y sus lujos No van a parar jamás Es momento de hablar De su jet privado Debido a sus giras El trapero se ve En la necesidad De viajar mucho Por este motivo Se compró un avión Solo para él En el exterior La aeronave Es de color negro Con rayas plateadas Pero espera Te morirás Al conocer el interior Tiene muchos asientos Para él Y sus acompañantes Para que puedan viajar De manera cómoda Además Hay un televisor En el que pueden ver Todas las series O películas Que deseen Y ¿Por qué? Escuchar la propia música Del cantante Cuando mostró El baño de su avión Se rió Porque las personas ricas Suelen ocultar Estas habitaciones Porque suelen ser Muy pequeñas Sin embargo Según él El baño de su jet Es lo suficientemente grande Como para caber Incluso Un equipo de fútbol Pero Anuel Se terminó de convertir En un gran empresario Cuando compró Al equipo de baloncesto Puertorriqueño Llamado Los Capitanes Y lo mejor Es que a su equipo Le va bien Puedes dudar De su talento Pero jamás De sus riquezas Según un portal Su patrimonio Es de 20 millones De dólares Quiero ser como él Pero queremos saber Lo que tú piensas ¿Qué te pareció El lujo de Anuel? ¿Te gusta su música? Estaremos leyendo Tu respuesta Guau Loco Rompió Loco Guau Eh Señores Vamos a Vamos a Ey Apaguen YouTube Apaguen YouTube Y pónganse a trabajar Si quieren ser como Anuel Ahí Si quieren llegar A comprar todo eso A trabajar Apaguen ya YouTube Venga Venga Vamos a trabajar Señores Venga Venga